Hola, soy Cristian y soy cuidador del Bioparque Temayquén. En nuestro centro de rehabilitación recibimos diferentes especies para ser recuperadas. Este es el caso de un grupo de flamencos que fue víctima del tráfico ilegal de especies. Los cuidadores trabajamos en su rehabilitación para que puedan ser devueltas a su hábitat natural. Una vez que finalizó el tratamiento llegó ese tan esperado momento de la liberación. Para esto los cuidadores prepararon a los animales envolviendo sus cuerpos para que no se lastimen en el largo viaje. Uno a uno estos animales fueron liberados. Todos juntos se alejaron y hoy ya este grupo de flamencos vuela libre en la naturaleza.